Recuerda que este jueves 29 a las 21.30 horas realizaremos una nueva edición de mi programa El Show de Rosita Stone. Entrevistaremos en exclusiva al artista del Iron Brut, Silvina Fernández, La Dama de Hierro. No te lo quieres perder. Teatro Gargantúa, jueves 29 de la noche, 21.30 horas. ¡Te espero!